Vamos a invitarlos a bailar, temita rico, sabrosa para la banda y gente que hoy se encuentra presente en esta noche, aquí iniciamos Vamos a hablarlo para el quinto tema y acá para las chicas 2 Vamos a invitarlos a bailar, temita rico, sabrosa para la banda y gente Vamos a invitarlos a bailar, temita rico, sabrosa para la banda y gente Vamos a invitarlos a bailar, temita rico, sabrosa para la banda y gente Vamos a invitarlos a bailar, temita rico, sabrosa para la banda y ¡Gracias! 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 Bando y le crecimos en 82, ya también se lloré, para el tipo 82 hay una mayor de chicas con mi amiga te lloré, échale sabor, la tomada de lice, sabor Martín Baylogo se ve, ya llegaron esta noche, el famoso Mr. Chai, cuando la manda dice que te caiga, van ganando, son los locos de varios perros y flores, papayos de vino, tanto cuacentores que chavales gozos, el Chai, en la política, blanca que chavales gozos, el Chai, cuando la manda dice que te caiga, los de los gramos y una mujer, por lo menos chavales gozos, y la gente se vuelve a ganar cojas, un poquito, un poquito... luto y otro 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 y otro... Sonido Constelación 82